¿Quieres saber la vida útil de un arnés y cuánto peso soporta? Quédate a ver este video. Ahora te diremos qué peso soporta. No importa si es de un anillo, de 3 o de 5. La capacidad de un arnés es en promedio de 140 a 160 kilos. No debes utilizarlo con más peso porque el arnés no sería funcional. Para la vida útil de un arnés, por norma no hay una fecha establecida. Ahora, aproximadamente debes de considerar 5 años desde la fecha del lote o la fecha del primer uso del arnés. Recordarte que debes revisar antes de utilizarlo, que no esté rasgado o que tenga hilos sueltos que perjudiquen el trabajo en alturas. Además, si ya sufrió una caída el arnés, ya no debes de utilizarlo, debes de utilizar otro arnés. Ahora siempre utilizar tu equipo para alturas. Cualquier duda o comentario, házmelo saber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.